Señor, en esos momentos que estamos hablando de Israel y de Samuel, Samuel llevó al pueblo al avivamiento y nosotros podemos también aprender las fallas de Israel, gloria al Señor, y vivir en avivamiento para siempre. Número uno, en primer lugar, para poder vivir del avivamiento, para poder tener la victoria y para poder vivir como un pueblo prendido en el Espíritu Santo, de verdad, en serio. No que brinquemos y saltemos aquí el domingo de una manera exuberante y luego terminando o durante la semana nos vamos a la discoteca o al centro nocturno, alabado sea el Señor, a otras partes que no son recomendables para un hijo de Dios que adore, alaba al Señor de espíritu y en verdad. Pero no se me enoje, estoy hablando con los de la televisión, a su nombre. Lo primero que hay que aprender es que hay que cuidarnos de no confiar en el cajón. Los israelitas pensaron que la solución a la derrota que estaban experimentando era el Dios del cajón. Ahí está, en el versículo 3 lo dice. Y cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos dijeron, ¿Por qué no nos ha herido Jehová? Jehová delante de los filisteos. Tragamos nosotros desfilo, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Traigamos al Dios del cajón para que nos ayude y nos dé la victoria. Esta es la razón por la que no estamos teniendo victoria. Porque dejamos al Dios del cajón allá. Espérame, 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 espérame. Si Jesucristo vino, aleluya, a derramar su sangre preciosa, gloria al Señor, para sacar al Dios del cajón y para ponerlo en el corazón de uno. La Biblia dice teológicamente hablando en una forma alegórica de que el corazón de uno viene a ser el arca del Señor donde su presencia descansa. A su nombre, a su nombre. Al traer el cajón pensaban tener segura su victoria. ¿Y qué sucedió? Con todo el cajón, perdieron. ¿Sabes por qué? Porque su enfoque principal no estaba en darle gloria a Dios, sino que su enfoque principal estaba en un éxito personal. Porque el Señor no me ayuda en mi negocio, porque lo quiere para ti. Si tú dices, Señor, yo voy a bendecir tu obra. Señor, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. El Señor te va a bendecir. A la vez de al Señor todavía, tú no puedes, gloria al Señor. ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo lo que digo? Alabado sea el Señor. El Señor te va a ayudar. Alabado sea el Señor. O sea, todo lo que hagamos que sea para glorificar al Señor y no para éxito personal. Porque cuando tú procuras buscar al Señor y glorificar al Señor, automáticamente la gloria de Dios te da éxito sin que lo busques. ¿No lo creen? Entonces, ¿cómo me explican lo de una misión divina en África? Si yo nunca he estado allá. O en la isla Dominicana. Si nunca he estado ahí. ¿Cómo me explican eso? Porque cuando buscas la gloria de Dios, la presencia de Dios, si la presencia de Dios tiene emanaciones, y las emanaciones son bendiciones que Él te da cuando tú buscas su presencia. Busca su presencia y vas a tener un sinnúmero de bendiciones con las que tú ni siquiera contabas, ni te pasaban por la cabeza. No lo entiendo, pastor. Está muy loco usted esta noche, pastora. Bueno, la voy a explicar de esta manera. Norma está operada y no puede brincar. Pero ella jamás, de los jamases, sí tenía fe, pero jamás, de los jamases, ella iba a tener en su corazón gozarse y adorar al Dios del cielo de que estando operada en Houston, su hijo Edgar está adorando ahora a Dios y brinca por ella. ¿Cuántos años orando por él? ¿20, 30, sabrá Dios? ¿Cuántos años orando por él? Ahora adora y glorifica al Señor. Y en la mañana, lo calé. Dije Edgar, va a traer fuego en los cabos, y un perro que onda, ¿dónde lo vamos a ver? Digo, no, va a verlo, vengo a la iglesia. ¿Sabes qué hizo Edgar? Sacó al Dios del cajón y lo metió en su corazón. Ya no está en el cajón, ya no está arriba del tablero, ya no está en la pared, ya no está en el cajón, ya no está en la cartera. ¡Ahora está! En otras palabras, me atrevo a decir todavía, tenemos el ejemplo de Silvia, tanto orando por Jairo, y ahora predicador y rapero, y lo bueno es que no han guardado tanto y no va a ser ropero, pero rapero y predicador, y amando en las Escrituras, y entregan más de Cristo por todas partes, maestro de escuela dominical, cuando ella lloraba, ella lloraba, lámimas amargas, ¡salva a mi hijo! ¡salva a mi hijo! Y el Señor, como ella procuraba la gloria, el Señor le dio todavía más de lo que ella esperaba. ¡saluda a su hermano y pregúntale! Y dígale, dígale, ¿tú no sabes las bendiciones que el Señor me ha dado? Porque yo, yo he sacado del cajón a Dios, y lo traigo en mi corazón, ya no lo traigo en el cajón, por eso, por más difícil, dígale, 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 hombre, sea obediente, ¿qué espíritu trae? ¡Alamado sea, señora, ven! Por eso, por más difícil que se vea la batalla, yo sé que mi Dios no está en el cajón, está conmigo, camina conmigo, duerme conmigo, camina conmigo, pelea la batalla por mí. Muchas de las veces nuestra solución contra Satanás ha sido tener fe, o sea, nuestra derrota contra Satanás ha sido porque tenemos fe en el cajón, y no en el Dios del cajón, y al final, no somos respaldados por Dios. Analiza bien cómo ha cambiado nuestro vocabulario. Vamos a la iglesia. Ahora hemos asociado nuestro éxito con ir a la iglesia, en vez de ser la iglesia. Vamos a la iglesia, si la iglesia yo la traigo. ¿Cómo voy a la iglesia si yo la traigo? Onde andes, la iglesia está contigo, porque tú eres la iglesia. Cuando te hagas enojar tu hermano, le vas a hacer una galleta ranchera, acuérdate, es de la iglesia. Y es el Señor, es del Señor, que el Señor dice, es mi iglesia. O sea, cuando le das una cachetada a tu hermano, se la das al Señor. Cuando robas a tu hermano, se la das al Señor. Perdónenme, pero yo voy a decir algo, que ustedes me conocen lo fuerte que soy, porque no ando vueltas vueltas al asunto. Aquí alguien hace un negocio, y los demás le piden, fíjeme, 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 y luego se hacen locos que no le pagan. Aleluya. Arrepiéntase en esta noche, y pague sus cuentas. No estande diciendo que soy cristiano, y que ande cante y cante, predicando y adorando en cuanto. Miren, miren, escúcheme bien. Vamos a la iglesia. Lo hemos asociado a nuestro éxito, con ir a la iglesia. Tengo éxito porque voy a la iglesia. No, tengo éxito porque tengo a Dios en mi corazón. Alámen, alámen, alámen. Tengo éxito porque tengo a Dios en mi corazón. Tengo esposo, porque tengo a Dios en mi corazón. Mis hijos están saludables porque tengo a Dios en mi corazón. Aleluya. Nunca me falta que comer, ni que vestir, porque tengo a Dios en mi corazón. No está en un cajón, está en mi corazón. A su nombre. Como dije, todo lo que hablo es para los de la televisión, no es para ustedes. Entonces, ¿a dónde se ha ido la presencia de Dios? ¿A dónde se ha ido la presencia de Dios? Están haciendo una guerra tremenda, y sin la presencia de Dios. Peleando contra los filisteos, y sin la presencia de Dios. Guerreando contra ellos, y sin la presencia de Dios. ¿Cuánto no cayeron en el campo de batalla? Cuatro mil. Y cuando se dieron cuenta que cuatro mil habían caído en el campo de batalla, regresate, papá, algo está pasando. La victoria no es de nosotros, alabado sea, Señor. Regrésate. Y luego los ancianos se juntaron e hicieron junta y reunión, y dijeron, ¿sabes de qué? Vamos a mandar.